Necesitamos encontrar al mejor pasante, vamos a ver quién está apto para este trabajo Pase por favor No huele, aquí no huele, no Huele a bomba, que bestia, perdón, perdón Vamos a iniciar con las preguntas de rutina ¿Cuál es el presidente del Ecuador? Rafael Correa ¡Derroquémalo! Cálmese señor, cálmese por favor Lo siento, perdón Denme un aspecto negativo y uno positivo de su vida Bueno, positivo es que no pago nada, entonces eso es bastante positivo Y lo negativo es que cada vez hay menos bullas, cada vez los bares están más lejos de mi universidad Cada vez los motes cuestan más Javier, señor, cálmese Lo siento Hábleme de su vida personal Siempre celebramos en la pileta cuando la liga queda campeón Y yo pienso que eso es muy importante Eso es mi vida, la liga es mi vida O sea, ¿qué más puede tener el Ecuador? Bueno, y aquí ya entre nos, que ya somos más panas, ya podemos ir a hacer bullas juntos ¿Cuánto es el sueldo? El básico Tanto ¿Cómo estás? ¿Hay que ir a la entrevista? Pase por favor Sí Gracias ¿Perdón? Estoy bien, estoy bien Vamos a iniciar con las preguntas de rutina ¿Cuál es el presidente del Ecuador? Poder Walker Deme un aspecto negativo y uno positivo de su vida ¿Positivo? Chao, hermano Y uno negativo Ya me acabo Hábleme de su vida personal Verás, mi Dios Tú, comparte un enero teño Mezcate con tus 20 Puta ¡Salud! ¡Salud! Vamos a chupar Pero el señor Adundio, o sea, no me puede decir esas cosas Vamos a leer el temps Pero eso no es de la católica ¡Qué chuchas! ¡Ja, ja, ja! ¡No люди! ¡Abrazo, brazo, brazo!